You should have learned bitches love cake Well, you're just friends, right? Eh, 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 I'll be able to manage it So, what did you do, Reyk? Ah, yes, in the end you have the request of the quest lately And the Shamrock is the reason to take the head of the Shamrock That's right, that's right The Vrmmo-gild competition is definitely the most dangerous, right? Sí, sí. Es tanto un gigante en los próximos grandes... Sin embargo, esos personas se incluyen con el grupo de la semana de la Rhaid. Bien, si... A lo largo y con las distintas personas. Aquí hay algo que es la que lo voy a poder ayudar... Perfecto Rey, ayúdanos de donde sea. Es el momento que yo tenía que hacer que los bolsillos son los primeros. Esto se lleva a la ventana... ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por qué? Si que se trata de Shammrok y quien le diga lo que nos va a ir a traer a Shammrok y dime si son más fuertes o no. ¡Venga, hasta luego, Reyn! Oye, oye, yo todavía no sabía que tu contacto aún no sabía. Ah, sí, sí. Ah, es tu número. Bueno, tu contacto, tu video online. Eh, es que... Esto es realmente como un amigo de Kirito. Nosotros somos amigos, ¿verdad? ¿Por qué siempre se pone nerviosa cuando habla de ser amigo con Kirito? Es solo ser amigo, o sea, no lo entiendo. ¿Qué pasa, no tienes amigos, Rey? Pues nada, vamos a irnos del mapa. Como veis, estamos justo por donde el capítulo anterior. Y ha sido un poco... Un, un, un. Y el un, 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 significa una palabra que empieza por P y acaba por Hada. Y es porque... Ojalá, encima me regreso en mano. Venga, tío, déjame irme. O sea, pero bueno. Vale. ¿Podemos cubrir con los puños? Jejeje. Vale. Entonces, eh... Lo que iba diciendo. Según... Me estaba yendo, ¿vale? Que iba a ir a guardar y no tenía pensado grabar más. Pues me ha salido eso y digo, bueno, pues ya que estoy, pues termino de grabar otro capítulo más. Así lo hacemos seguido y no pasa nada. Dicho esto, nos vamos a ir para casa. A ver, tenemos... No tenemos nada, vale. Pues seguramente sea que tengamos que ir a casa para que nos salga... Eh... Lo tenemos hacia la derecha. Ahí está. Nos tendremos que ir para casa para que nos salga la siguiente misión. Supongo que estará si bien en la taberna o algo así y eso nos dará pie a la siguiente misión. Así que nada, vamos por aquí. Vamos ahí. Quiero quitar ya el límite de altitud porque tener que ir volviendo andando no me gusta prácticamente nada. Vamos allá. Perfecto, mira, nada más salir ya me ponen misión. ¿Qué? Pues me ha salido juntos y me ha salido juntos y me ha salido juntos. No, no estoy todavía diciendo eso. Te he salido de un amigo, ¿verdad? En el caso de la ley... ¿Es posible que es un nidóriu? Ah, sí, es un poco diferente. ¿Es así? Pero, si realmente, tú tienes que ir a la luz de 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 la luz? Eh, bueno... Sí, sí. Sí, bien. Bueno, en general, no puedo... Eso, yo estoy aquí, pero no sé si me lo entiendo con el movimiento de Shamrock. A ver si me sale el mensajito que la puedo elegir. Vamos a hablar con los chavalillos que ayudamos a la misión anterior. Ahí está. Gracias por salvar a este idiota. Sí, mis héroes. No lo olvidaré. Perfecto. De nada. Una conversación más larga. ¿Por qué está triste? Vaya cara de broja. Ay, qué triste, parece otra cosa. Vale. No, no os desconectéis. Pues nada, Rain se ha unido a tu party. Perfecto. Se queda la pantalla en blanco Lys. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Lys? Ah, vale. Hemos ido a casa. Esta es nuestra casa. Ah, madre mía. Esto es lo que visteis el Sword Art Online, la serie. El primer capítulo. Esta es su habitación. Ahí es donde se tumba, hace el primer Link Start. Y esos son los tres ordenadores que son los eventos Pantasia y 3. Donde tiene montado su estudio, ¿no? De juego. Pues ahí está, a la izquierda, el Oculus Rift o el Gear que utiliza para conectarse al juego. Pues nada, tengo un mensaje de Rain. Parece que se han preocupado una misión mañana. Pues nada, vayamos a la tienda de Agile una vez conectarnos. Gracias por venir. Parece que Sunrock... ¿Estoy hablando solo? Ah, vale. Esta filia. Pues nada, vamos a buscar un poco más de información. Vale, tenemos aquí la puerta de la cocina. Y vamos a... Hmm... Vamos a ver si tenemos algún objeto para identificar. De una mano vamos a identificar este Mirage Blade. Y... Y yo creo que ya. Y vamos a buscar aquí nuestro arma. Mirage Blade. Y a ver cuánto tiene... No me digas que es de una mano. 326... 352... ¡Madre mía! Mirad que pepino de arma. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos a encantarla! Identificar objeto, ¿no? Encantar arma. Mirage, Mirage. Mirage Blade. Aquí la tenemos. Y vamos ahí a darle caña. Iron y fragmento de mira. Teníamos fragmento de mira. No me he fijado. No sé dónde lo hemos conseguido. Vale. Encantamos arma otra vez. Fragmento de mira. 4 de 4. No entiendo dónde hemos sacado eso. Pero bueno, ya que lo tenemos, pues vamos a utilizarlo para encantar. Ahí estamos. Pues nada. Ahora sí que sí. Nos vamos a la misión. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien senso! ¡Bien senso! ¡Bien senso!! Bien senso! ¡Bien senso! ¿Bien senso! La puerta que no se puede hablar. ¡Bien senso! ¡Bien! ¡Bien senso! ¡Bien senso! En el gran millón de los billones, el gran Laszteros de acuerdos de acalado son cuatro figuras. pero aquí voy a ir sur el torneo. Pero no sé si se trata el poder de acalado. No sé cómo de acalado no. Así que se trata de acalado sin el acalado. ¡Bien senso! Una puerta que no se puede abrir A un área desconocida Tiene buena pinta, eh Hagámoslo Venga, vamos para allá Vamos a ver esa nueva misión Madre mía, así hemos ido ya Pensaba que tenía que ir yo El efecto está un poco extraño Pero bueno Parece que está forrada con papel de plástico De este de envolver comida Pero bueno Podríamos forzar el abrir No, no se puede Debe haber algún truco Pues bueno, obviamente, ¿no? Hay algo escrito debajo de la puerta O sea, bueno, no debajo de la puerta Si no de la puerta Si no de la puerta Tenemos que susurrar nuestros verdaderos sentimientos Y entonces la puerta se abrirá Porque sale la mascota Yosilica Yosilica, bueno Yosilica, bueno Yosilica, bueno Tenemos que decir algo Que sintamos de corazón ¿Vale? Bueno, susurrarla Yo puedo intentarlo con mis sentimientos Yosilica Ah, vale Sentimientos como amigo Venga, Shilika, que tú eres muy de sentir Vamos ahí Muchas gracias siempre por cuidarnos Estoy haciendo siempre lo posible para prestaros la mayor ayuda posible Así que llévame siempre a tus aventuras Creo que se había rimado demasiado a mí Tienen que ser mutuas Shilika, lo siento, pero mi amor es por Asuna Eso es verdad, después de todo lo que hemos pasado en Aincrad y en el mundo de las hadas Vamos Parece que están actuando Mientras Kirito se ríe, mientras lo dice Nada, que la puerta se tiene que abrir con un cabezazo y ya está Que dejo de tontería Habrá otra forma de abrirla A ver qué nos contan en la taberna No, la puerta sin abrir, es un evento Resulta Está todo estagado por nada La canción de amor dentro de la estatua Tenemos que encontrar la canción de amor Esto de lo mismo hemos pasado Pues nada Misión bastante larga y completadilla Vamos para allá Pues nada, este vídeo va a tener que durar un poquito más Así que ya sabéis, cogeros Coca-Cola, palomitas Y vamos, porque tenemos allí otra misión y otra aquí Así que las queremos completar para luego tener que ir a la isla de hielo y seguir por ahí Vale, necesitamos algún ítem para poder Vale, o sea, lo que estamos haciendo es preguntar por el pueblo sobre la misión, parece ser Así que vamos a preguntar primero aquí Y luego vamos a ir a la misión secundaria que tenemos aquí Preguntamos Brionac Brionac Augit Como se escriba En la taberna Vale, pues ahora tenemos que ir a la taberna Hacemos la misión secundaria Y nos vamos a la taberna echando eches Vamos a ver Estrea Y Rain Tengo que poner a Rain, recordádmelo ahora, ¿vale? ¿Y cómo lo vais a recordar? Ah, no sé, cosa vuestra Que vaya de compras con Rain No sé, nada más Vale Tengo que hacer el divertido No sé, vamos a comprar Venga Te quiero Te quiero Te quiero Mira, siempre te llamo Te llamo No sé, no sé, no sé No sé, no sé 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 Venga, perfecto, vayamos para allá ¿Pero voy a ir con vosotros o de repente voy a volver y ya habéis comprado todas las cosas? Venga, pues nada, vayamos para allá No tienes que empujarme, Estrella, ¿vale? Veis Ya hemos vuelto, esto es lo que no quería yo, quería ir de compras con ella y ver, pero nada Se me espera otra cosa Ah, pues sí, hemos ido Madre mía, que bien le queda a Rin el vestido Bueno, vestido, lo que se llame eso, ¿no? Porque tendrá un nombre ¿Qué? ¿Por qué es el vestido de China? El Cheong Sam Te queda bastante bien, Raid Indicatoria, ¿no? Te queda bastante bien, Raid Indicatoria, ¿no? Y como nunca ha llevado nada parecido, pues le da bastante vergüenza ¿Qué? O... ¿Qué? ¿Qué? Dice que sí, ¿no? No tapes las piernas y te queda muy bonito ¿Ves? Le queda bastante chulo a las dos, ¿eh? Pues nada, dice... Vale, pensé que íbamos a ir a otra tienda. Decía, ¿preparados para ir a otra tienda? Pues nada. Vamos a hacer rapidito, vamos a ponernos a Rain como acompañante y vamos a terminar la misión de la taberna a ver si nos cuentan algo sobre la misión de la puerta sin abrirse. Vamos por aquí, editar parties, si no, tranquila que te pondré de nuevo, pero Rain, aquí está. Que es como Lisbeth. Nivel 280, habéis visto el nivel. Madre mía. Vale. Bueno, nada, ponemos a Rain. Y, 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 y... Vamos a hacer así. Vamos a ponerla a nosotros. Editar party. Vamos a ponerla a nosotros a Rain. Que quiero probar una cosa. Eh, está bastante chulo, ¿eh? Fijaos. Y antes de que me lo digáis alguno en los comentarios, para que os quedéis a gusto desde el principio. Sword of Ornid. Ahora vemos... Las armas que lleva Rain. Que chica más mona. Ahora vemos las armas que lleva Rain. Vamos a ver. Equipamiento. Sword de 300. Está bastante bien, Rain. Vale. Está bastante bien. Encima es chica de dos espadas. O sea, como yo, entonces. Vale. Pues nada. Vamos a ponernos a Kirito. Kirito Khan. Ahí estamos. Kirito, Asuna y Ren. Perfecto. Ahora sí que sí. Vamos a la misión de la taberna. Madre mía, cuánto llevamos de vídeo ya. Pero tranquilos. Que voy a terminar por lo menos. Saber cómo hacer la misión. Vale. Estamos dentro. Tenemos aquí lo de crear personajes. Ah, vale. Estaba. Nos dijo... Que podía estar... Esto es para cambiar el equipamiento. Entonces este nada. Madre mía. Le damos al círculo para quitarlo. Y nos vuelve a hablar. Vamos a ver. Este era para jugar online. Pues nada. Este. Tenemos aquí. Aceptar misión. Sidecast. Dragonstone needed. Dragonstone. Coleccionar hot mood. ¿Y cómo se llama la misión que estoy buscando? Eh... Pidite, please. Sharper now. Herrhorst. Skydemons. A lo mejor estaba la primera y no me he dado cuenta. Spagwork. No, o sea... ¿Dónde está con el que tenemos que hablar? No entiendo. Vamos a salir a la taberna. A ver si al salir nos dicen algo. No, tío. ¿Pero por qué? Vale. Pues nada. Solo nos queda ir acercándonos a todos. Prácticamente a todos. Y ir... Viendo si alguno podemos preguntar. Y si no, ya sí que sí. Pues nada. Tienes que estar aquí, señorita. Dime la misión. Spagwork. Matar 20 Lismar. 15 White. Evil Orc. Basilite. Galeo. Deep One. Circuit. War. Esqueletons. Griffons. Weaver. Golems. Guardianes. Cowalkers. Sparlos. Spumshaws. Iron Sand. Shark Cloud. Pirita. Hot Mad. Dragonstone. De verdad, o sea. ¿Dónde está el que tenemos que hacer? Me cago en la leche. Hay R1. Y hay Extrakets. Y Sidekets. Es que... Vale. Como esté aquí. Todos los monstruos largos... Bueno. Eco Ring. Me dan un anillo. Aquí un... Madre mía. Estas cosas no las había visto... Hasta ahora. Vale. Entonces... Chale... Eh... ¿Y cuál es el que tenemos que ir? No entiendo. Misiones escondidas... Y extra de misiones. Estoy cabreando. Vamos a intentar leer lo que nos han dicho antes. A ver si encontramos algo. Ya estamos de vuelta. Y... Hemos observado lo que nos dijo. Que no nos habíamos fijado porque estaba en la misión secundaria que teníamos. Y no nos hemos fijado en que lo que tenemos que buscar es un Brionac Attitude. Que es... Pues resulta que es la recompensa de esta misión. Como veis ahí. Tenemos que matar 15 pizos de esos. Y con ello nos darán un Brionac Attitude. Y con ello nos darán un Brionac Au-Hite o como se diga. ¿Dónde está? Pues en la isla de hielo. Y los encontraremos al este. Así que pillamos la misión. Vamos para afuera a ver si nos dicen algo. Y si no, en el siguiente capítulo iremos a matar y a conseguir esta misión. Vale, pues nada. No hay ninguna misión secundaria. Así que nada. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Consiguiendo ya la misión de... O intentando conseguir la misión... De la puerta que no se podía abrir. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que nos vemos en el próximo capítulo. Y nada. Un saludo, un abrazo. Y hasta el siguiente gameplay. Hasta luego. Da la like, favoritos. Comenta y suscríbete. Da la like, da la like. Y suscríbete. Si no lo estás. No sé a qué esperar. Muchos vídeos. Muchas risas. Mucha diversión. Si no lo estás. No sé a qué esperar.